Hola amantes del costureo En el vídeo de hoy te traigo un tutorial para que aprendas a hacer asas para bolsos De una manera super económica Y con la que te quedarán unas asas muy resistentes A la vez que blanditas y además personalizadas con la tela que quieras Este bolso yo lo hice utilizando esa técnica para hacer las asas Y como ves es muy resistente Y bueno, aunque en este bolso es de color negro Que tampoco come Pero podía haberlo hecho utilizando el mismo estampado que el bolso Y hubiera quedado bastante más personalizado Aunque me parecía demasiado verde Y por eso le metí a la parte de arriba de las asas el color negro Como puedes ver el asa queda perfecta con la tela que hayas elegido forrar Yo he utilizado hilo blanco para que pudieras ver bien el contraste de por donde va cosido Son muy resistentes, blanditas porque su interior es goma eva Y muy muy fáciles de hacer Quédate a ver el vídeo para enterarte de cómo va la cosa Empieza cortando una tira de goma eva del ancho que quieres para tu asa Si necesitas una asa muy larga puedes unir varios trozos cosiéndolos con una puntada en zig zag Una vez tienes el largo deseado corta la tela como te indico en el blog Dale una capa super fina de cola blanca a la goma eva y colócala sobre el revés de la tela junto al borde Presiona bien con los dedos y plánchalo a temperatura media Vuelve a dar una capa de cola por el otro lado y volteala hacia la tela presionando bien para sacar el aire Dale calor con la plancha y seguimos Ahora haz un pequeño dobladillo y únelo a la asa aplicando un poco de cola en el borne Fíjalo con calor en la plancha y vamos a la máquina Tienes que hacer dos pespuntes, cada uno a medio centímetro del borde Recuerda, siempre con puntada atrás Esto hará que la tela no se mueva y el pespunte dará un aspecto super pro Ya tienes una asa lista para colocar en cualquier bolso o mochila Es resistente, blandita y a juego con tu bolso Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios Espero verte en el próximo vídeo, bye